hola a todos hoy nuevamente con un primer contacto con una primicia para el mercado colombiano espectacular y pues bueno ya la están viendo el nuevo toyota yaris cross a la nueva toyota yaris cross que es un crossover o una sui o un sui de tamaño pues compacto de entrada es un vehículo que mide más o menos unos 4 metros y 10 centímetros que ofrece pues una altura al piso de 16 centímetros buenos ángulos de entrada de salida va aquí para rines de 17 pulgadas bitono muy bonitos y va a llegar a colombia importada directamente desde francia este es un carro 100% europeo 100% europeo va a estar disponible en dos versiones yaris cross xs y yaris cross xls la diferencia pues va a ser algunos detalles en equipamiento que más adelante les voy a contar importantísimo pues el motor este va a equipar un motor aspirado de 1.5 litros de ciclo atkinson que desarrolla 90 caballos de potencia y 120 newton metro de torque el cual va a estar acoplado pues a un esquema eléctrico un motor eléctrico el cual desarrolla 79 caballos y 141 newton metro de torque ahí lo importante es que combinados desarrollan 114 caballos y 120 newton metro de torque importantísimo pues la marca siempre recomienda usar gasolina extra por él o por la relación a compresión que es 14 a 1 bueno que les parece les voy a mostrar aquí rápidamente el baúl son 390 litros de capacidad que hay en este espacio el cual se puede ampliar pues muchísimo si desplegamos estas sillas traseras en proporción 40 20 40 en esta versión xls aquí hay un doble fondo y debajo está la llanta repuesto que es temporal la verdad pues se nota la calidad de fabricación de este auto se nota más bien la sensación al tacto las buenas terminaciones los acabados bien acá hay algo importante y es que combina plásticos duros con plásticos blandos acá en el tablero y con tela en las puertas la verdad es que se ve muy muy bien es el mismo producto que se consigue en europa miren la sensación acá de los acabados en las sillas el diseño de las sillas pues muy bonito esta parte o sea acá en el tablero es muy toyota la pantalla de entretenimiento o el centro de entretenimiento pues obviamente tiene conectividad con apple carplay android auto ahí estamos viendo el esquema híbrido la marca promete que este carro pues puede hacer más o menos entre 65 y 100 kilómetros por galón todo eso va a depender del manejo de cada persona ambas versiones pues vienen con caja automática y por supuesto pues también viene muy bien equipada en cuanto a seguridad esta versión xls pues trae las cinco ayudas a la conducción de toyota safety sense cambio de carril frenada en fin alerta de punto ciego y además de eso pues obviamente control de tracción control de estabilidad y trae 8 el box así que éste pues se va a convertir en uno de los autos más seguros de su segmento bueno que les parece seguramente quieren saber cómo el tamaño los competidores de este auto este auto pues va a llegar a un segmento es un segmento compacto de mini suvis o de mini crossovers ahí podemos determinar algunos como por ejemplo el nissan kicks la suzuki vitara también podemos encontrar por ejemplo la kia stonic que sería pues como la única competencia digamos en my hybrid porque este vehículo pues sería el único en su segmento en ser un híbrido bueno les cuento que también además cuenta con una garantía de ocho años o ciento sesenta mil kilómetros en la batería y otro competidor importante también puede ser el volkswagen t-cross los precios les recuerdo los precios la versión xs va a tener un precio de 95 millones 900 mil pesos y la versión xls que es esa que estamos viendo ahí que se a diferenciar básicamente por el techo y por otros elementos y accesorios esa va a tener un precio de 104 millones 500 mil pesos bueno muy bien que les parece si les gustó la toyota yaris cross por favor deja los comentarios si tienes alguna pregunta también y como siempre pues no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos nos vemos en una próxima primicia en un próximo primer contacto o en una próxima prueba reseña reseña